La Reina de la Ceja 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 La Ceja es indispensable Porque sin gente No hay cuentos, ni libros, ni amores, ni sueños Entonces cometeremos la faula de la burga Quedan de cantarla Los gruesos La Reina de la Ceja 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 Y si no tenía que ocurrir, estaba fríamente previsto El embrión, mucho más desarrollado, supo acercarse a la elipsoide de la revolución Que es la galaxia, ya no asombra por siempre, desde Venus y Eneas Y Rembrandt desde Lufre, con los discípulos de Maús ¿Qué será de Lebrán, de Greco, de Murillo? ¿A quién quitará el sueño? Beethoven o Amadeus Es la era de Rambo, diseño de pantalla El tele dirigido nos envuelve y atrapa, el valero y el trombo Se vieron desplazados por nuevas maquinitas que dan puntos e imanta Una hora, Matiné, nació el video, y cómo están ajenos a este gran adelanto La reina compró uno en 38 cuotas, y nos dieron de regalo unos cuantos caseros Y usted, el señor, aún no se metió en ningún plancito Pero mire que no es tan caro, ¿eh? Cuando quiso acordar, terminó de pagarlo Eso sí, en lugar de almorzar, le conviene hacer yoga Pero sabe qué lindo olvidarse de la mutualista del agua, de la luz, del gas Y ver, por ejemplo, sexo explícito Bueno, o el gol de Diego Aguirre O alguna de terror Soy un vampiro De terror Pero de terror que lo deja tarado, ¿eh? Y sin avisos publicitarios, se da cuenta No me va a decir que no lo tienta Y usted, señora Grabarse un discursito de Don Julio ¿Eh? ¿No dijiste que de terror, no? Me va a ser volver loco Y cuando estaba joneada por allá, por el 20 Se lo enchufa el video con el sonido al mango Y empieza a dar vueltas, carnero, para atrás Cabecea las bombitas Y se interna en el mundo Mire, señora, por algo nosotros vivimos en Montevideo Traigo un montón de cosas Traigo un montón de cosas Traigo un montón de cosas Traigo canciones También humores Traigo cerruchos Traigo montones Van a poder ver Las eternas locuras de Capri El primer castell Colocamos para que salga el fin Hay que imaginar Esta cinta fue creada para ti ¡Viva! ¡Capri, Capri! ¡Capri! 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 No es que no comprendas que se impone Ni tampoco Antimoide Pero todas las muchachas se cachan con tirador Los patalones son Muy nevados Realizan de estar Apretados Cuando van sacudiendo Moven el piso Y los viejos ya no tienen permiso Mira yo No, soy un pillo Pero déjame decirte que a veces No puedo, casacillo ¡Sonsillo! Cuando las veo se me cae casacillo Me pongo verde colorado y amarillo Voy en cara si me pierdo casacillo ¡Sonsillo! ¡Sonsillo! Que me agarra el marcho porpillo En mis tiempos no había tal de teole ¿A qué 이번 Ав wiselyán amores? Cortejando la más bonita Con un gran ramo de flores En tu risco fluffy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No había, doctor! Ahora, gracias a la revolución, tenemos cien mil, doctor. ¡Cien mil, doctor! Comandante, anteojos nuevos. Sí, chicos, con estos lentes no veo ni Miami, que las tengo ahí enfrente. Hábleme de los políticos uruguayos que fueron a Cuba. Cómo no, yo les dije, para poder pagar los intereses de la deuda externa, va a ser más difícil que encontrar un indio con bigote. ¡Eh, indio con bigote! Difícil es. Ah, comandante, después de esto me parece que lo único que queda es sacudir un poco el esqueleto. ¿Cuál? ¿Sacudir el esqueleto? Tráigan ron y díganle a Magia Pérez que me mande una caja de puro. Damián y me lo sumó todo. Prendan candela con buena hierba. ¡Comenzó la diversión! 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 Aquí piensan continuar, empaquetando a la gente con discursos estridentes. Nadie lo puede parar, avívense de una vez. Siempre gobierna la junta, mientras chupan en la punta. Usted no puede comer. ¡Comenzó la diversión! 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 a la hora elijo de la vía elijo de la vía elijo de la vía es de rico aquí es de rico aquí elijo de la vía jugando la caliente no tengo tanta necesidad por aquí elijo de la vía elijo de la vía los valles de la vía Ahora voy a cantar una canción para las parejas y para los novios A ver si agarran la onda, ahí va, déjame tomar carrera Deberé tener muy duro los menicos para empezar La garganta tener sin nudos y mover pa' delante y pa' atrás También tiene que tener muy duro los tobillos sin fraccionar Las rodillas mover de apuro, la cabeza no debe colgar El sonido y el manito, ala para llegar La garganta tener sin nudos y mover pa' delante y pa' atrás Por aquí se le digo a mi, no va, déjame tomar carrera Deberé tener muy duro los tobillos sin fraccionar El sonido y el manito, ala para llegar Tiene que tener cuidado, no se vayan a acusiasmar Porque pueden quedar pegados, si lo hacen después de cenar También tiene que tener cuidado, las parejas a practicar Los dos juntos van de igualado, que al revés se pueden ahogar Pedé tener muy duro, pedé tener muy duro, no va, déjame tomar carrera Estudando la camiseta, ponemos hacia la alienta Por aquí se le digo a mi, no va, déjame tomar carrera Los tobillos sin fraccionar, que al revés se pueden ahogar Aquellos que van arriba, no tendrían que pizarrear Pues recuerde que no los mira, el que abajo aguantando está Pedarrico le tira la esponja, ya se tiende que retirar Si no prenden el patabolsa, la palomba le puede volar Pedarrico, 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 agarrica, agarrica, agarrica Estudando la camiseta, ponemos hacia la alienta Pedarrico, pedarrico, agarrica, 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 agarrica Pero siempre está el cuantón, que no se puede perder Entonces agarra por minas No, agarra por minas y 18 Usted va a agarrar derecho al video, me parece No, tengo que cantar otra canción para la pareja, don Gruyillo ¿Qué ha hecho? ¿A ver dónde está la teja? ¿Diste? Tengo que cantar otra canción Aunque llore no puede cantar Cállate, cállate, que mereces Pero déjelo, don Gruyillo Es un niño No vaya a decir ninguna barbaridad A ver, nene Culminante reto no, maestro Esta me la escribió Morgan Déjame tomar carrera Hace un sapito para mí Hace un sapito para mí Los sapitos hacen Hacen dos sapitos para mí Hacen dos sapitos para mí Los sapitos hacen ¡Ca mañana, rico, chao! Hacen cuatro sapos para mí Hacen cuatro sapos para mí Los sapitos hacen Hacen un sapito para mí ¡Cueño! Ahora comienza el informativo Que los povos se han traído Es lo máximo nacional No será de feo ni de acosa Ni araujo ni marmota Ni llave la para informar No será de feo ni de acosa 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 Comienza el informativo gobo, el SIDA prosigue acechando, hay que extremar precauciones, ojo, ojo, ojo. Yo con puta, yo con puta, yo con puta. Al eminente o chanino le llaman el astro fantástico, haceré todo menos aquello, aquello, aquello. Canonizaron al presidente, canonizaron al presidente, ahora se llama Fray Beto, Fray Beto, Fray Beto, Fray Belán. Porque el Belán es un hijo de la Belán, ya lo tiene que la buena de la fe, que se lo evitó, con la Bela ya descansa, mucho dinero y con la Bela. Continuamos informando en los hoteles de alta rotatividad, prohibieron los videos porno. Con el discurso del ministro de Conoría, las parejas se calientan más. España, Galicia, el padre le dijo al hijo, cuando muera, quiero que mi tierra sea en el fondo del mar. Y el boludo se ahogó haciendo el pozo. Se revelan, se revelan el juicio de la Bela. La noticia va a bailar, el templo de tiro, con la Bela ya descansa, mucho dinero y con la Bela. Se revelan, se revelan el juicio de la Bela. La noticia va a bailar, el templo de tiro, con la Bela ya descansa, mucho dinero y con la Bela. Continuamos informando ACSB 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 ¡Nómeno! Uruguay Único país sin ferrocarriles Hay que firmar por ACS Hay que firmar por ACS Hay que firmar por ACS Continuamos informando Ahora la información deportiva Villa Española a la B Liverpool a la A Defensor Campeón Uruguayo Wander Campeón de la Liguilla Peñarol Campeón de la Libertadores Uruguay Campeón Sudamericano Aprueba la Ley de Zonas Francas Jubilados sin aguinaldo Consejo del Niño de 33 Privatizaciones Reunión de Comandantes en Mar del Plata Estén atentos que en cualquier momento Continúa el informativo En 30 minutos Volvemos a informar Que uniré con el partido Con la Bela Con el que se vea Que un chico es la Bela Para lo que se llama buena era Que te lo le pido Con la Bela Que uniré con la Bela Que invento bárbaro el video Lo decíamos al principio Y tenemos más Están los intocables Batman y Robin Al El Mano Santa El Auto Fantástico Evorón 1 Rocky 1 Rambo 1 Superman 1 Aeropuerto 1 Las gatitas de Porsche 4 4 No No, pero no puede ser No porque a las gatitas se les borró El plin, plin, plin Pero para el final les traemos Un recital sin igual Del cantante del momento Aquí está El canario Estén ¿Qué tal, qué tal Querido pueblo uruguayo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok Bien No te pido mejor que a vos Música entonces A ver Yo vine aquí Al sur Traje mi canción Y todo lo que pienso también Ya nada importa Si los dos estamos juntos Y contigo quiero soñar De Chile yo hablé Y por lo único que senté Y hasta de al ver No opiné Y a muchos yo sé Que no les gustó De que estemos juntos Que estemos juntos Tú y yo Y yo Que estemos juntos Y yo Que estemos juntos Y yo Que estemos juntos Junto a la muria y el robo La solidaridad La solidaridad De los hombres En la tierra No tiene límites geográficos Es el corazón Que persuade a la razón Por eso Las expresiones populares Claman para revertir Las guerras Por las rosas Al odio Rock Al odio Burga Al odio Verdad y justicia Al odio Ternura Ternura Y amor Mañana igual Alguno no estará Al caer la lluvia Alguien llorará Aroma y miel El tiempo que vendrá Buscando a nuestra gente Seguirá Niñas cuando crezcan En un futuro Así sabrán amar La dignidad Fue por mí Y fue por él Y hoy puedo cantar Podemos cantar Canta tú Y me al odio No habrá impunidad 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 ¡Y el peor es toda la luz! ¡No, no, no! ¡No ganamos! ¡No ganamos el peor es todo! ¡Porque el peor es todo! ¡No hay toda la luz! ¡Bien, cariño, pueblo de Guayao! Voy a llamarlo en las palmas, familia del carnaval. Con grato placer, estamos abordando a otras de las secuencias más hermosas que plantea el carnaval, como lo es la fiesta aquí en el Teatro de Verán. Dentro de muy pocas horas, Montevideo se va a vestir de gala con esperanzas. Con anhelos, con ganas de ganar, nosotros simplemente le planteamos lo siguiente a toda esta barra seguidora, a toda esta barra nuestra, tan querida, tan fraterna que la llevamos en el corazón, que en estos momentos de gloria o de triunfo, la Reina de la Teja ha aprendido una frase que nos ha quedado plasmada para toda la vida en el corazón, después de un gran hombre de Latinoamérica que planteó que para ser un buen ser humano, un buen combatiente, se necesitaba ser muy humilde primero. y eso es lo que pretende la Reina de la Teja. En la noche de hoy, le pedimos a todo el público que está acá, al público de las murgas grandes, al público de los parodistas grandes, de los humoristas y de las revistas, que tengan en cuenta que hay un montón de gente que de repente no llega a la puntuación o al alcance técnico que llegan otros conjuntos. Sin embargo, ellos también son los que suman en el carnaval y es por ellos que nosotros vamos a cantar por todos aquellos compañeros que en un carnaval tan irregular a nivel de clima no han podido quizá salir muchas veces y muchas noches en carnaval hacia ellos esta noche cuando levantemos las copas los de los conjuntos de un poco más arraigo pensemos de que debemos ayudarlos para que el carnaval siga adelante, para que el carnaval triunfe. Por ellos, por los más sufridos de este carnaval queremos dejarles nuestro canto retirado. A todos ustedes, ¿qué les podemos decir? Si son un poema, son un gran poema que llevamos desde el comienzo a nuestro corazón. Nos vamos a ver nos vamos a ver allí en nuestro barrio, en La Teja vamos a entrelazar una copa. Agradecemos a todos los que de una manera u otra han hecho que esta fiesta de carnaval de Dios Momo no muera nunca desde los muchachos de la EPU hasta los muchachos de la prensa todos los que tienen su tarea en sus manos. A los compañeros que venden bebidas a todos los que de alguna manera sacrifican y por último como era despedar para nuestra querida hinchada de la Reina. Reina de La Teja Murga Cooperativa este año con textos dirección escénica arreglos corales José Morgade vestuarios María Azaian escenografía Daniel Fuentes maquillaje Adriana Vázquez Teresa Morales y el agradecimiento bien fuerte de Murga Cooperativa Reina de La Teja a la valiosa colaboración de Julio Julián Horacio Corto Buscaglia Comisión Nacional Pro Referendum y Murga La Emigrante ¡Viva la Emigrante! ¡Viva la Emigrante! Yo deseo que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí para que cuiden de sus intereses como nosotros cuidamos de los nuestros Recuerden que ellos tienen el principal derecho ¡Adiós, capitán, héroe, no! ¡Brotaron las despedales! ¡Ahora yo vaya a mi aguanto! ¡Santan en los perechales! ¡Jagino que adiós tu hija! ¡Cuanta mentira! ¡Quanta mentira! Buena mentira La roba es nuestro combate Y no te pierdas de la bala Y ha llegado con sus actes De la bala De la bala La bala es una piedra Y no hay pocos valientes 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 Fue nuestra aurora, fue nuestra aurora 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 Es la escuela común que dio Varela Fue nuestra aurora 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 Fue nuestra aurora